Bienvenido, buenos días, tardes y noches, y el tema de hoy será... Terremoto magnitud 8,2 en México México se ha despertado esta noche con un gran terremoto de magnitud 8,2 en su costa suroeste Una cifra que ha variado las mediaciones entre 8 y 8,4 El temblor se ha notado con fuerza en Chiapas y Oxaca, pero ha hecho también que tiemble Ciudad de México y Guatemala Por el momento al menos 58 personas han muerto y hay más de 200 heridos Aunque como armatizó al presidente Enrique Peña Nieto, el cálculo es preliminar Tardaremos días en saber qué daños de este sismo causado en las 10 horas posteriormente hubo un total de 266 réplicas El jefe de la Agencia de la Defensa Civil de México, Luis Felipe Puente, dijo Que los funcionarios han confirmado la muerte de 45 personas en el estado sureño de Oxaca El más afectado por el temblor Otras 10 personas murieron en Chiapas y otras 3 en el estado de Tabasco En la costa, solo en Juchitán, en Zagarosa, en el Istmo de Tehuantepec, en Osaka Se cayó parte del palacio municipal y hay daños en muchísimas viviendas que acocinaron la muerte de 17 personas Por su parte, el secretario de Protección Civil del gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno Elevó las 3 a las 7 víctimas de Chiapas Lamentablemente, tenemos el registro de 7 personas fallecidas 3 muertes ocurrieron en el municipio de San Cristóbal de las Casas 2 en Villaflores y una más en Pijijapán Y una más en Jiquipilas Indicó a Televisa, además otras 3 personas menores de edad Murieron en el sureño estado Tabasco En cuanto a los heridos, el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló la Secretaría de Salud Aún están realizando reencuentros en los hospitales de las personas que ingresan por heridas causadas por el sismo Indicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informa del lizamiento de algunas carreteras y pequeños daños Aunque diversos sistemas de transporte del país, así como el tipo de infraestructuras públicas y escuelas de 11 estados Permanecen cerradas, para ser sometidas a una revisión La Red Carretera Federal opera en todo el país Los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco registran algunos daños sin afectar la conectividad Explicó un comunicado al Secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza El Secretario de Gobernación de Chiapas, Miguel Ángel Osorio Chong Fue el encargado de dar el primer balance del peor terremoto del último siglo en Televisa Lamentó las pérdidas humanas en su región E informó, declaraban el estado de emergencia extraordinario Los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés Han informado el foco sísmico registrado a 58 kilómetros de profundidad sobre las 23 y 49 hora local En epicentro del terremoto estuvo ubicado a 109 kilómetros al suroeste del Palmarcito Y a 228 kilómetros del suroeste de Tuxla, Gutiérrez Recuerda que si te gustó, pues dale pulgar arriba y nos puedes apoyar ¡Let's go! ¡Imediatamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!